Bien hecho Bienvenidos a un nuevo video en el canal El Gamer Argentino Y bueno, hoy estamos por el segundo episodio De The Red Revolution, quinto mix Un juego de mi infancia Y bueno, vamos a ver que tal por el siguiente episodio Que se llama Shaka Tumako Está en japonés O en chino, o en coreano, no lo sé Pero bueno, vamos a disfrutar ese tema Juntos, ¿de acuerdo? No voy a hablar durante el tema Así que, vamos allá Y bueno, vamos a ver que tal por el siguiente episodio ¡Gracias! Bien, me comí una nomás, bien interrita, pero bueno, a ver, yo supongo que saqué una, bien, una, una, me comí una, pero todo porque llegué a un momento que me mareé, y si así me mareé, y bueno, me mareé, pero bueno, gracias por apoyarme cada día, y bueno, nos vemos en el siguiente video, disculpen si el video está durando un poquito, porque esa es la idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.